Sí, estamos empezando con la entrega de certificados a nivel provincial. La primera oportunidad nos encuentra reunidos acá en Viedma. Tenemos 84 egresados que hoy van a estar recibiendo su título por las distintas carreras que estuvieron en el IPAP o el secundario que también es una de las posibilidades que nosotros tenemos. Siempre con el objetivo de ir profesionalizando las distintas áreas de la administración pública. Por supuesto, el instituto es el instituto educativo por excelencia en ese sentido. La idea del gobierno provincial es modernizar las estructuras estatales para que, por supuesto, se puedan prestar mejores servicios y entonces a través de la capacitación y la formación del recurso humano permite lograr estos objetivos que están incluidos siempre dentro de las políticas públicas de nuestro gobierno. ¿Cuántos egresados? Son 84 egresados que en su gran mayoría son mujeres, rionegrinas, y bueno, tienen que ver con las distintas carreras que nosotros tenemos como propuesta y con el secundario virtual. Bueno, un punto muy importante esto que decías, mujeres rionegrinas. Sí, nosotros en este año hicimos un censo donde nosotros recabamos un montón de datos de toda nuestra población estudiantil activa, y eso nos arrojó que tenemos un 80% de estudiantes en toda la provincia que son mujeres. La verdad que a nosotros nos da un parámetro hacia dónde va la educación, cuál es el interés sobre todo de las mujeres, y bueno, por supuesto que es un dato muy relevante y muy importante para tener en cuenta no solamente en el conocimiento de nuestro estudiantado, sino de planificar estas políticas de estudio con esta perspectiva. Bueno, un día muy significativo, de tantos que estamos viviendo, de esta profundidad y de este optimismo que significa recibir un título en toda la provincia, porque estamos haciendo un gran trabajo, como decía Martín, ya de larga data una política pública de esta fantástica provincia de Río Negro que ha sabido sostener a lo largo de los años las políticas públicas, lo importante, lo importante se sostiene, pero además estamos trabajando muchísimo con el Ministerio de Trabajo en la formación de trabajadores del sector privado. Entonces tenemos el IPAP como gran herramienta para el sector público que se ha abierto en numerosas ocasiones en función de algunas carreras, en función de alguna demanda de la sociedad, pero que está fundamentalmente orientado a los trabajadores del Estado, y tenemos en trabajo más futuro un instituto que depende del Ministerio de Trabajo donde formamos trabajadores y trabajadoras del sector privado. Lo hemos hecho, por ejemplo, con UOCRA, con un gran éxito y con una gran afluencia y terminalidad por parte de mujeres en la UOCRA, que ofrecen un tipo de trabajo y una calidad de trabajo diferente de los varones, complementaria al trabajo que hacen en la obra los varones. Entonces estamos recorriendo la provincia en cada ocasión con el orgullo de entregar el certificado que significa te esforzaste, que significa que eres un futuro mejor para vos, que significa un futuro mejor para tus hijos. Y esto realmente habla del esfuerzo conjunto del Estado, del gobierno, y también de la población, en este caso ustedes los trabajadores públicos.